Todos los domingos de una a trece de la tarde, Radio Rumbos seiscientos setenta AM les invita a evojar Tiempo de Boleros Con Darío Montilla y Santiago González Un espacio para compartir toda la música que identifica a Latinoamérica en el mundo Tiempo de Boleros Por Radio Rumbos Seiscientos setenta AM Siete décadas Y grande Biografía de Luis Miguel Cantante mexicano, Santurce, San Juan, Puerto Rico, 19 de abril de 1970 Su nombre completo es Luis Miguel Gallego Basteri También conocido por su apodo del Sol de México Luis Miguel Nació fruto del matrimonio entre Luisito Rey y Marcela Basteri De ascendencia española e italiana Respectivamente Aunque nació en Puerto Rico Durante la mayor parte de su vida El cantante ha vivido en México Su formación musical comenzó temprano, ya que su padre era guitarrista, y cuando tenía 12 años, Luis Miguel grabó su primer disco como vocalista El joven cantante saltó a la fama internacional con un dueto grabado con la estrella del pop escocés Sheena Easton en 1984 El tema Me gustas tal como eres, le valió a los cantantes el premio Grammy por mejor actuación mexicano-americana Ese mismo año, Miguel también recogió premios en festivales de música en Chile e Italia En su adolescencia, la sensación del canto grabó seis álbumes en español, entre los que se destacan Yo Soy Como Quiero Ser, 1987, y Un Hombre Busca Una Mujer Lanzado un año más tarde, con los que cosechó premios de ventas de oro y platino en toda América Latina Luis Miguel hizo la transición a la edad adulta con el álbum 20 años, lanzado en 1990, que reflejaba su edad en aquel momento Una colección caracterizada por baladas románticas a medio tiempo, los brillantes valores de producción del álbum Y los impecables arreglos que recordaron al contemporáneo de Luis Miguel en idioma inglés, Luther Bandros Quien entonces dominaba las listas de éxitos estadounidenses con un sonido similar 20 años marcó el tono de los logros de Luis Miguel durante la próxima década Comercialmente exitoso, el lanzamiento estableció una gran cantidad de récords de ventas en toda América Latina Seis de sus sencillos ingresaron a las listas de éxitos en México simultáneamente, y el álbum vendió más de 600.000 copias en su primera semana Después de su lanzamiento, Miguel fue reconocido como el vocalista masculino líder en América Latina Consolidado en el panorama musical, Luis Miguel recurrió a material más tradicional para tres de sus álbumes durante la década de 1990 Lanzando una serie de aclamados álbumes en estilo bolero Un género caracterizado por temas románticos y sentimentales transmitidos en un estilo apasionado Pero generalmente lánguido, el bolero encajaba perfectamente con la forma vocal distintiva de Luis Miguel El primero de sus álbumes de boleros, Romance de 1991 No solo ganó docenas de premios de ventas en toda América Latina, sino que también recibió un disco de oro en los Estados Unidos La continuación, segundo Romance, 1994, fue igualmente popular El álbum estableció otro récord para Luis Miguel, entrando en la lista de álbumes de Billboard entre los 30 primeros en su debut Era la posición más alta para un nuevo lanzamiento en español hasta ese momento Y un signo del atractivo internacional de Luis Miguel más allá del mercado latinoamericano Un tercer álbum, Romances, completó el ciclo de boleros del cantante en 1997 Con el fenomenal éxito de Miguel llegaron las críticas Si bien invocó respuestas apasionadas de su público mayoritariamente femenino Su estilo de canto y musicalidad precisos le valieron la reputación de algunos críticos como un cantante predecible y anticuado Además de las críticas a su música como formal y florida, Miguel también enfrentó la presión de unirse a la tendencia hacia la grabación en inglés Que se extendió por la escena de la música latina a fines de la década de 1990 Después de que Ricky Martin y Mark Anthony lograron un gran éxito en los Estados Unidos con lanzamientos en inglés Muchos esperaban ansiosos el primer lanzamiento de Miguel dirigido al mercado estadounidense A pesar de las súplicas de su compañía discográfica para seguir la ola de cruce Sin embargo, Luis Miguel insistió en seguir con su propia visión musical En cambio, Miguel empujó sus límites artísticos al actuar en la película Fiebre de amor Además de los álbumes de boleros, Miguel continuó grabando una serie de exitosos lanzamientos de temática romántica en la década de 1990 Incluidos Aries en 1993 y Nada es igual en 1996, con los que logró establecer nuevos récords de ventas Otro álbum romántico, Amarte es un placer fue lanzado en 1999 Luis Miguel también había producido el álbum, que presentaba su característica voz suave combinada con esfuerzos de producción de primer nivel Si bien algunos críticos se sintieron decepcionados con el esfuerzo, el álbum le valió a Luis Miguel otra serie de premios Grammy En la primera ceremonia anual de los premios Grammy Latinos en septiembre de 2000 El cantante se llevó a casa premios por álbum del año, Mejor Álbum Pop y Mejor Interpretación Vocal Pop Masculina A fines de la década de 1990, Luis Miguel había ganado docenas de premios de ventas por sus álbumes Con un estimado de 35 millones vendidos en 2000, al tiempo que logró numerosos récords de conciertos Además de su éxito en América Latina, Miguel también ganó una audiencia considerable en España y Estados Unidos En este último país, la prensa sensacionalista se interesó ávidamente en la relación de Luis Miguel con la superestrella del pop Mariah Carey E informó con entusiasmo los detalles de sus hábitos de regalar a la aclamada diva después de su encuentro a fines de 1998 Luis Miguel atrajo duras críticas por su negativa a presentarse en los premios Grammy en 2001 Lo que algunos miembros de la industria atribuyeron a la arrogancia El hecho fue particularmente dañino para la reputación del cantante Considerando que los premios Grammy latinos por separado se acababan de establecer específicamente para aumentar el conocimiento de la música en español Entre una audiencia más amplia en los Estados Unidos Con la controversia de los Grammy como la última de una serie de tempestades Luis Miguel hizo a un lado a los críticos, y siguió siendo bien acogido por el público de todo el mundo Tomando un papel activo como productor y compositor, además de ofrecer su propia voz singular Luis Miguel se ha forjado durante su dilatada carrera a un lugar propio como el cantante masculino más popular de América Latina Aplazando las ambiciones cruzadas de concentrarse en sus lanzamientos en español Miguel también continuó definiendo el pop latino en la escena musical contemporánea En cuanto a su vida más personal, Luis Miguel ha estado unido sentimentalmente a Stephanie Salas 1988-1992, con quien tuvo a su hija Michelle nacida en 1989 Posteriormente, con Araceli Arámbula, 2005-2009 Madre de los dos hijos varones del cantante, Miguel y Daniel Todavía en activo, realizando diversas giras y siendo acreedor de varios premios meritorios durante los últimos años Como su sexto Grammy Award, en la categoría Best Regional Mexican Music Album en 2019 La fortuna de Luis Miguel, vinculado a la discográfica Warner Music Group, desde 1987 Está valorada en torno a los 180 millones de dólares Bueno, nada más, ahí está tu anhelo, empiezas tu programa con un señor que adora ¿Y será posible que canten juntos? No sé posible lo que él me diga ¿Se avienta? Ese es tu sueño, ¿no? Es mi sueño, bro Tú dijiste, ahora yo no sé cómo le vas a hacer Bueno, de momento me siento al lado de él Tú, por favor, pásale, porque esta es tu casa Tú haces lo que tú quieres Es tu casa, es el piano del maestro Armando Manzanero Y los dos juntos, y es una imagen bellísima, la verdad Ay, Dios, ¿cuántos quisieran? ¿Verdad? ¿Cuántos quisieran? Hay muchos que tienen el mismo gusto, pero la misma suerte La hija mía, la hija mía estaría ahorita, daría no sé qué por el poder estar en el lugar mío Y más, a ver, la hija de él La hija mía estuviera loca ahorita Qué barbaridad Impresionante Pero qué bonito lo que dice Yo me siento muy feliz Por Dios de Dios Yo más todavía Y qué bonita sorpresa, Monsagrazo La verdad que sí, pues es una sorpresa que pidió él Nos llamó un poquito la atención porque decíamos, bueno Sí, efectivamente, pues es un muchacho muy joven Le gustaban las canciones de Don Armando Me encantan Quiero que sepas que las canciones de Las canciones de Armando Son muy especiales para mí En las grabaciones de mis discos Siempre pienso En un tipo de canción Que tenga alguna relación con las canciones de Armando Y más o menos uno aquí humildemente pues trata Pues humildemente yo quisiera saber cuáles son esas canciones para ver qué podemos hacer aquí A ver qué se te ocurre, Luis Miguel ¿Qué se te ocurre cantar? La verdad Pues la verdad no sé ¿Qué canción sería buena? Miga ¿Te la sabes? No me digas que te sabes esas canciones románticas Si me sé algunas Por otro camino Y que jamás Nos ayude el destino Nunca te olvides Sigue siendo mía Aunque con otro contemples la noche Y de alegría Hagas un derroche Nunca te olvides Sigue siendo mía Mía Porque jamás Porque jamás dejarás de nombrarme Y cuando duermas Habrás de soñarme Hasta tú misma dirás Que eres mía Mía Aunque te liguen mañana Otros brazos Otros brazos No habrá quien sepa Llorar en tus brazos Nunca te olvides Sigue siendo mía Mía Aunque mañana Aunque mañana te liguen Otros brazos No habrá quien sepa Llorar en tus brazos Nunca te olvides Sigue siendo mía ¡Ay! Yo no sé cómo me arreglo Yo no sé cómo me arreglo Se acababa de decir que venía romántico Bueno, yo creo que Lo menos Acababa de decirlo Acababa yo de decirlo Y me encuentro con la sorpresa del maestro Bueno, en los discos de Luis Miguel Yo tengo el más reciente ¿No? Que en una lamentación Uno de los discos más bellos que ha hecho Pues ahí se deja sentir Que la gente joven Pues es la gente más romántica Vida por haber Y en este momento Él está cantando A todas las niñas Que piensan románticamente en él Definitivamente Así es, la verdad Y yo creo que no No puede existir Una chica A la edad de 16, 18, 20 años Que no puede No quiera pensar románticamente Sí, yo diría que sí Por supuesto que sí Yo creo que el romanticismo Siempre ha existido En todas las épocas Y hay canciones que no No pasan de moda Se quedan con nosotros En nuestro corazón Como estas canciones Se quedan conmigo Ay, qué bello tema Qué lujo Has visto Cómo pierde su alegría Una fuente ya vacía Cuando el agua le faltó Es la cosa Más triste de este mundo Y así me siento yo Por el fin Solo por el fin Solo por el fin No escuches el lamento De las aves Cuando ven con amargura Que su nido se perdió Es la cosa Más triste de este mundo Y así me siento yo Por el fin Solo por el fin No mires cuando el ciego Se enamora Cuando quiere ver La aurora Como se pone a llorar Y sufre la luna Cuando brilla Y no hay dos enamorados Que la quieran contemplar No mires cuando el sol Se está poniendo Pues el día está muriendo Y la noche Le llegó Es la cosa Más triste de este mundo Y así me siento yo Por ti Por ti Solo por ti 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 Yo me juntaba con el padre En un tablado flamenco Que tenía En Sudamérica Conversamos y platicamos Y él todavía no lo había Ni siquiera planeado Entonces que aquí en la actualidad Yo estoy cantando Con el hijo De una persona Que tanto estima Y que con tantos años Me he llevado con él Pues me da mucho Mucho placer Me siento muy feliz De veces ¿Qué se siente así Tipo suegro? ¿Qué onda? Pues prácticamente Ya soy un tipo Que ya huele a suegro ¿Sí? De verdad seguro ¿Qué edad tiene? Además yo no vuelo a suegro Soy un suegro ya Soy un suegro ya Imagínense que ya Claro Yo por ejemplo Tengo dos hijos ya casados Y todo el mundo sabe De que el amor de la vida mía Son tres Cinco nietos que tengo De los cuales tres son yucatecos Así es Pero los amo mucho ¿Y quién es la que quería estar ahí? Ah no La más pequeñita Pero la más pequeñita Me dijo Mira que tengo un examen mañana papá Pero pues dile que me hubiera gustado mucho saludarlo Pero cómo no Te digo qué cosa más rara Y yo encantado Qué cosa más rara que seas la única Tú sufrirías Ay qué lindas canciones De verdad yo creo que son canciones que nunca pasan De verdad que qué bonito que Quiere cantar con nosotros ¿Por qué? Venga 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 No, no, no Dios me diga Yo los acompaño aquí Te lo juro Y me encanta Porque la verdad Lo estoy disfrutando Aquel señor A quien compraba Las flores que te da Me pregunto por ti Que qué pasaba Que por qué No te llevaba Le tuve que decir Que no te veo más Y ya no sé de ti Que te fuiste de mí No le pude mentir Pues flores otra vez No le he vuelto a comprar Aquel nuestro camino Que solíamos andar A las aves al mirarnos Se ponían a cantar Los árboles aún se inclinan Para verte caminar Y todo queda triste Cuando ve que tú estás Aquel señor Quien nos deseara Que fuéramos Dichosos Me quiso consolar Cuando miró Que yo me ahogaba Entre sollozos Me dijo que tal vez Mañana volverás O que quizá algún día A mi lado estarás Y será cuando entonces Las flores que me vende Yo le vuelva a comprar Aquel señor Aquel señor Aquel señor Somos novios Somos novios En este mundo Nos amamos Nos besamos Como novios Nos deseamos Y hasta a veces Sin motivo Sin razón Nos enojamos Nos enojamos Nos enojamos Somos novios Mantenemos un cariño Limpio y puro Como todos Procuramos El momento Más oscuro Para hablarnos Para darnos El más dulce De los besos Recordar De qué color Son los cerezos Sin hacer Más comentarios Somos novios ¡Gracias! Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios, siempre novios. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, ¿por qué Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más? Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el viento, todo el mar, que le dio luz a mi vida. ¡Gracias! 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 Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el viento, todo el mar, que le dio luz a mi vida, apagándola después. En tu vida tan oscura, en tu amor no viviré. En tu amor no viviré. ¡Gracias! En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión Un poco más, y a lo mejor nos comprendemos luego Un poco más, que tengo aroma de cariño nuevo Volábamos al camino del amor No importa lo que tenga que olvidar Si vamos a sufrir por un error Es preferible un ruego Un poco más Será un alivio para dos fracasos Y si te vas Llévate al menos mis cansados brazos Al fin que ya te di Mi cariño, mi fe, mi vida entera Y si no te lo llevas, ¿qué me importa? Que se quede de afuera ¿Por qué te vas, mi bien? Tan deprisa no gozas mi agonía Si la noche se espera todo el día Espera tú también Y el cual te va Al fin y al cabo Ella piensa mucho en ti Por la forma en que te mira Comprendí Que olvido todas las cosas Que le di Llévatela Pero tienes que quererla como yo Es un poco caprichosa Por momentos es celosa Y otras veces cariñosa Hace tiempo Que me está fingiendo No me está diciendo Ninguna verdad Mis amores Se han ido muriendo Seguir insistiendo Seguirá en esa edad Y si es cierto Que le tienes mucho amor Eso hará que no le encuentres un error Vivirás agradecido A su calor Ah, me olvidaba decirte Si al querer decir tu nombre Pronuncia el de otro hombre Así me pasó contigo Por eso vamos, mi amigo Te suplico la lleves Por el bien de los tres Reloj no marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda Mi remediable dolor Relógete en tu camino Porque mi vida se acaba Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo soy su amor No soy nada Te atén el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya Tanto tiempo disfrutamos este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Si negaras mi presencia En tu vivir Bastaría con abrazarte Y conversar Y conversar Tanta vida Yo te vi Que por forza llevas ya Lo pretendo Ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida De mi vida De lo bueno Soy tan pobre De otra cosa puedo dar Pasarán Más de mil años Muchos o más Yo no sé si tengo amor La ternura Que no haya tal Como a ti En la boca Llegarás Sabor a mí Contigo aprendí Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí A conocerlo Que la semana tiene más de siete días A ser mayores y mis contadas alegrías a ser dichoso yo contigo contigo aprendí contigo aprendí a ver la luz al otro lado de la luna contigo aprendí que tu presencia no la cambie por ninguna aprendí que puedo un paso a ser más dulce y más profundo que puedo abrir mamá y ahora mismo este mundo las cosas buenas ya contigo las viví y contigo y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí contigo aprendí contigo aprendí contigo aprendí contigo aprendí contigo aprendí contigo aprendí Viene a Latinoamérica y el mundo.